Atención señores y señoras Lote número 60 Un muy buen lote De 4 machos de levante de 215 kg de peso promedio Con un total de lote de 8.60 Pesados a las 7.59 y la procesa es Victoria Caldas Miren los terneros Pueden apreciar la pigmentación de los terneros Con muy buena condición corporal Bueno los terneros Pigmentados La base 5.000 pesos de base 5.000 pesos de base Por estos 4 machos de levante De 215 kg de peso promedio Ahí los pueden apreciar Muy interesantes los terneros No 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 No